¿Qué pasa a todos? Bienvenido de vuelta a otra reacción Vamos a estar reaccionando a un cantante que me ha pedido mucho Y es Marco Antonio, no es Marco Antonio Zuliz, es Marco Antonio Muñiz Con su canción Celoso, bueno no supuestamente Fue uno de los super grandes cantantes también de ahí de México Ok, para aquellos que no saben vamos a buscar un poco de información Dice, Marco Antonio Muñiz O es, perdón, es, todavía está Dije era porque obviamente el video se ve bien viejo, ¿no? Pero no, es, porque gracias a Dios todavía está vivo Marco Antonio Muñiz es un cantante Uy, de Jalisco Jalisco, querido Actuó en la película 1965 Sin Full Dice que es parte de la época de oro del cine mexicano Nació en el 1933, tiene 89 años Y yo lo sigo diciendo con mucho más años Claro que sí Y bueno, vamos a ver, vamos a reaccionar a este gran cantante Y personaje, vamos a ver Con muchísima ansia, empecemos Ahí vamos Ahí vamos Uy, se ve super ¿De qué año será el video? Si no estás conmigo Nada importa Es vivir sin verte es morir Si no estás conmigo hay tristeza Y la luz del sol No brilla igual Sin tu amor Los héroes me consumen Ven, cuando un cantante hace ese estilo Lo voy a poner otra vez Lo siento Pero lo voy a poner otra vez Cuando hace ese Como que le tiembla la voz Me compra Me compra totalmente Porque es que me encanta Tiene la voz súper Grave, creo que es que se dice No aguda Grave Me encanta Me encanta En serio Es el tipo de cantante Que hace que la canción T extra Llegue al corazón Si no estás conmigo Nada importa El vivir sin verte es morir Este ritmo, este ritmo Si no estás conmigo hay tristeza Y la luz del sol no brilla igual Sin tu amor Los héroes me consumen Y el temor No me deja dormir Dime tú ¿Qué hago Que hago Vida mía Sin tu amor Yo voy a enloquecer Qué fácil Sin tu amor Los héroes me consumen Ahora yo me pregunto ¿Por qué? Obviamente en el Wikipedia Dicen que es muy, muy Pero muy famoso Muy conocido Pero por qué No había yo Obviamente sí me lo habían pedido Pero no tanto Como otros cantantes Como Javier Solid Como Jorge Como Pedro Como Vicente Como otro que ha reaccionado Mejías ¿Por qué? Sí, a mí Honestamente Me encanta Súper la intérprete Increíble voz El ritmo El ritmo El estilo Todo ¿Entiendes? Me parece muy extraño eso Y el ritmo No me deja dormir Dime tú ¿Qué hago Vida mía Sin tu amor Yo voy A enloquecer Increíble Increíble En serio No lo comprendo ¿Por qué? ¿Por qué? No Me lo habían pedido antes Hermosa canción Hermosa melodía Con una increíble Increíble cantidad De emociones Que es lo que más Más me gusta De un cantante Es que Tienen esas emociones Cuando cantan Tienen tantas Como que te llega A ti también Y eso es lo que tiene ¿Qué digo? Marco No solo eso Su voz Y la gran interpretación De la canción Me ha encantado En serio Excelente En serio Por eso Me parece Extraño Como que No me lo habían Pedido Tanto Como otros cantantes De la época De oro De México ¿Entienden? Pero Ya que reaccioné Y que me encantó Definitivamente Dejen más recomendaciones Déjenme saber Si habían escuchado Antes de él Yo espero que sí No sé Y Que más Déjenme saber Qué les pareció La canción Qué les pareció Mi reacción Y espero Que les haya gustado De verdad Si no se olviden Suscribirse Darle a Me gusta Si le gustó Y no me gusta Si no le gustó Pero de cualquier manera Muchísimas gracias Por estar aquí La verdad Lo aprecio muchísimo Y espero En mi próximo Vídeo Hasta la próxima Adiós